Llegaron 14 restos mortales, ¿no? Nosotros tenemos 14 restos embolsados para el traslado de cuerpos calcinados que tienen que ser identificados por ADN. Eso es lo que se remitió de San Martín a Calamor y Judicial para que el Departamento de Genética Forense pudiera proceder a la toma de muestra de los restos y después a su vez durante el fin de semana se han estado tomando las muestras de los familiares para poder realizar el cotejo y dar una identificación certera.